...de la cruz, se metió en el área, colocó a centro, pelota al área, cabezazo... ...¡Gol! ¡Triber de cabeza! ¡Triber de cabeza! Habrá sido Suárez el encargado de meter la cabeza, con la oreja también, la oreja Suárez. Para meter de cabeza y con la oreja, el primer gol de River no se le daba hacía mucho tiempo a Suárez. Y marcó el gol para el equipo del muñeco Gallardo, cuando River iba contra el arco mendocino... ...pero no tan claro, a los 15 minutos y medio, Suárez de cabeza, River 1-1, Godoy Cruz de Mendoza a 0. Corrigió ese mal tiro libre de la cruz, cuando patea y pega en un tobillo. Bueno, en ese rebote de la cruz corrigió todo, se fue para la izquierda y con la zurda al centro... ...apareció el oreja, el cordobés con esa muñequera, parietal derecho, gana River 1-0, otra vez en Mendoza. ...que ubica Rey, que es el final, ganó River, ganó River en Mendoza, es puntero de la Superliga, el equipo del muñeco Gallardo. ¿Cómo explicarlo? Lo superó en todo el trámite del partido, River con su fútbol, con su elaboración. Erró tanto River, fue el clásico trámite de partido de los últimos años, cada vez que River viene con Gallardo... ...a jugarle aquí a Godoy Cruz de Mendoza, de esos partidos de goleadas, que hoy no lo pudo golear. ...cuánto error, River. 8-9 situaciones contra el arco de Rey, por lo menos. Termina ganando con aquel gol de Suárez, termina padeciendo en el final... ...y termina quedándose con la punta en la Superliga, el equipo del muñeco, Silvio. Pasó todo eso, tal cual. Gallardo pitó el árbitro y se fue al vestuario. ¿Qué se fue? Caliente, va puntero, está enojado, está fastidioso, y yo creo que sí. Generó una docena de situaciones, hizo un gol en Avellaneda, generó dos, hizo dos, jugó bien, jugó mal... ...después lo discutimos, River es puntero de la Superliga. Filippini, un par de frases para este final de River, que ha ganado apenas 1-0. Pero cuando uno repasa imágenes del partido, situaciones desperdiciadas, impericias para definir... ...dice, cómo puede ser que esto haya terminado apenas 1-0 y con Godoy Cruz, que casi se lo empata en el final. Apenas terminó 1-0 porque River perdió un montón de goles y porque le terminó dando vida a Godoy Cruz. Sobre todo a partir de errores propios de River, de Martínez Cuarta y de Paulo Díaz... ...que terminó reparando Robert Rojas, que fue el mejor de la defensa de River. Ha ganado River, ha terminado el partido, gol de Suárez, puntero de la Superliga... ...al equipo del muñeco River 1, Godoy Cruz de Mendoza 0. ¿Qué pasó con Boca, señora? La gente se pregunta, señora, ¿qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con Boca, señora? La gente se pregunta, señora, ¿qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con Boca, señora? La gente...